El hoyo. Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio. Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Quiere a una persona? El hambre desata la lejuda. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. ¿Cómo se pinta de ser de los que saltan con esta arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. No creo que sobreviva usted mucho tiempo.